Bueno, así voy a salir, así. ¿Para tu nombre, Ricardo, por favor? Sí, creo que sí. Soy la licenciada Eugenia Martínez Baeza, soy madre de familia de la escuela secundaria número 3015 y venimos el día de hoy a interponer una denuncia en contra del exdirector de la escuela, Sergio Antonio García Flores, por el desvío de alrededor de medio millón de pesos junto con la mesa directiva del periodo 2021-2023, del cual él dice que eran sus facultades gastarse ese dinero, siendo que no le correspondía ya porque era de otro ciclo escolar que es 2023-2024. Las facturas que él presenta hasta el momento son facturas realmente inverosímiles que, como el acarreo de tierra, de escombro de la escuela y los métodos públicos que él menciona es como si hubiéramos hecho un cráter hasta el centro de la tierra, ¿sí? Por parte de la tesorera, ¿sí? El retiro de ventanilla de alrededor de 190 mil pesos, que eso en conjunto suma un medio millón de pesos, ¿sí? El cual estamos pidiendo a las autoridades, ¿sí? Que nos den respuesta porque fuimos a la Secretaría de Educación Pública Estatal, no nos otorgan un folio, fuimos con los padres, ¿sí? De familia y nos exigen que nosotros pongamos la denuncia como padres de familia. Hemos creado una asociación civil para que ya no se haga mal uso del manejo del recurso de la escuela, ¿sí? Porque es de los papás, es de los niños, es para ellos, no es para nosotros, ¿sí? O sea, es para el mantenimiento de la escuela, es para el desarrollo de los mismos niños, ¿sí? Por eso venimos ahora aquí a la Fiscalía, pudimos, ¿sí? Porque en la Secretaría de Educación Pública nadie nos da respuesta, no nos quieren dar un folio para hablar nosotros a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que nos resuelvan, no nos quieren hacer una auditoría. Entonces ya los papás estamos cansados y es por eso que pudimos el día de hoy a interponer una denuncia. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Esos recursos eran únicamente aportaciones? ¿Aportaciones? No, 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 eran aportaciones que son como la inscripción de los niños, sí, es el único recurso que tiene la escuela para mantenerse, ya que la Secretaría de Educación nada más, lo único que aporta a las escuelas es el sueldo de los docentes y administrativos, pero de nada se hace cargo de la escuela, no pintura, no bancas, no nada, y con eso teníamos previsto comprar bancas, comprar minisclips para los salones, pintar, la pintura fue donada, la mano de obra, la reestructuración de los baños, porque los baños tienen, desde que inició la escuela, sí, los trabajadores manuales están cansados de bombearlo para que se vaya, son muchos niños, son ocho baños en total para niños y niñas, entonces no podemos, o sea, ese dinero nos hace falta para que los niños estén mejor en la escuela, o sea, sus instalaciones y todo, sí, y nomás queremos respuestas y que obviamente que nos regresen el dinero de donde sea, porque el señor sigue siendo como director en la escuela 3006, yo creo que es justo que los papás de la escuela 3006 se den cuenta de la clase de persona que tienen en el frente. No, al contrario, gracias a ustedes.